3, 2, 1, y que viva la Navidad Es un gran símbolo para nosotros encender las luces de esta noche ya que deben encenderse también no solo estas luces artificiales sino también la luz interior en cada uno de nuestros corazones y eso debe perdurar por siempre en cada uno de nosotros no solo de los sanjerardenses sino de todos los jironenses y ecuatorianos y del mundo entero Aquí pues nos encontramos congregados con todos los niños, jóvenes, adultos mayores, instituciones, organizaciones y todos quienes estamos viviendo este inicio de la fecha navideña en nuestra parroquia San Gerardo Este es el comienzo de las varias actividades que tenemos planificadas dentro de la parroquia San Gerardo pues tenemos planificado para el día domingo 23 el gran pase de la parroquia de la misma manera nosotros también estaremos participando como junta parroquial conjuntamente con todas las instituciones y organizaciones ya que nunca lo hacemos solos, siempre lo hacemos conjuntamente con todos ellos y con el apoyo de cada uno también de ellos mismos que es algo solemne vivir estos momentos con mi linda población sanjerardense y más que nada pues en esta fecha tan importante como es la temporada navideña pues una fecha llena de rigocijo, de amor y paz con todos nuestros habitantes ya que siempre nosotros preocupados por llevar en adelante la paz, la armonía con cada uno de ellos pues el trabajo conjunto es forzado con cada uno de ellos por velar por cada una de las familias y buscar mejores días para cada uno de los habitantes en esta fecha pues nosotros no podíamos dejar pasar por alto buscar la oportunidad de compartir estos gratos momentos con cada uno de ellos